bienvenidos a un nuevo vídeo gente en este vídeo vamos a recoger los regalos de fiesta de gremio tenemos buenas recompensas nada más he visto hasta cuenta que era rey fernando entonces vamos a seguir en la liga experta hicimos 24 recompensas y pues hay que darle carnalito hay que nos sale vamos a tratar de agarrar la mayoría de energía porque sabe muy bien que hacemos cacerías muy importante poco de aceleradores esto ya lo tengo tengo muchos papiros misión más de 500 tenemos un montón de ánimo importantísimo saber que realmente necesitas tú por ejemplo esto yo ya lo tengo todo la verdad es como un desperdicio para mí todo esto pero lo que sea da igual tú ya elegiría si quieres para altar para la pico de cristal para la cámara de tesoro o las esposas para la prisión entonces esto es muy importante carnal si quieres fragmentos tú quieres una joya de defensa o extraer una joya en común estas son caras carnal yo recomendaría esto también los materiales realmente no necesito quitaría unas joyas y los materiales las armaduras de araña todo el tiempo traten darle las armaduras carnal todo el tiempo les dije ya tengo estos dos vamos a recoger más cofres de terror como le digo no es que no salga mejor nos sale una un material legendario algo por el estilo y aquí hay una de cofre de joyas o más materiales realmente esta vez no hay por materiales aquí está una opción de que puedes tener protección de construcción o como les dije voy a ir por energía aquí tengo una joya ataque de artillería carnal acá ya tengo muchas botas saladas de 75 puede ir por esto por las joyitas todo el tiempo lo que puedas mejorar aceleradores esto ya tengo tengo voy a ir por los aceleradores de investigación acá por las por las gemas claramente y acá vamos a ir por la energía lo siento carnales pero todavía no me enfermo la tos y pues hay que grabar y acá más investigaciones carnalitos joyas de defensa joyas de ataque de máquina de sedio o experiencia y experiencia ya tengo entonces vamos a ir por las joyas de ataque gente mucho no lo ocupan pero más adelante mejor es necesario desde aquí salen más materiales o necesitas tu acelerador de investigación entonces vamos a ir por los materiales carnal buenas plasmadura claro que mente que la investigación pues las podemos aquí hay una cosa 3.000 gemas o 80k d de energía vamos a ir por los 80k realmente como le había dicho ya tengo esto hay potencial de tamaño de 20% y claramente ya tengo estas dos cosas como me están saliendo cristales y todas esas cosas y vamos a ir checando que el potencial de tamaño de 50% también les recomiendo que lo agarren ya que te da demasiada potencia y acá necesito yo por ejemplo la lana negra para mejorar algunas armaduras compa el ojo ardiente acá hay joyas de defensa de cinceles pero ya tengo bastantes cinceles entonces voy por la energía muchísima energía carnal y aquí hay una gran pregunta wey por qué son 1500 por cada cosa voy por las gemas para completar un poco más y energía carnal importantísimo muchísima energía que el todo a la que podamos carnal ya que no sé si me queda en este gremio a lo que ando viendo y siempre a completamos un montón carnalito saben muy bien que la fiesta de gremio por lo que tiene que te da bastante energía carnalito entonces esperan a que se me trabó esta vaina si le seguimos vamos a hacerlo más rápido aquí gemas aquí voy por el tiempo por el la cofre de larva no es importantísimo poco aceleradores de pase tropas poco de las joyas de infantería una joyita muy buena la verdad aunque sea una joya aquí vamos a ir por las gemas un poco de de energía 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 como les dije voy por la energía aquí ya tengo bastante aceleradores establecer talento me hace falta no tengo ninguno un poco de y aquí de los cofres de la escarcha aquí es importantísimo 5k o cofre colosal entonces me voy por el cofre colosal a huevo los cofres wey aceleradores wey normales lo que necesito acelerador normales gemas materiales ya tengo un montón en esta cuenta ahí lo por el prisión aquí voy por las gemas carnal aquí está una gran pregunta para gastarte tres reubicadores te pide cuatro mil quinientos entonces cuánto es cuatro mil ochocientos cuatro mil tres mil seiscientos carnal entonces sería mejor los reubicadores aquí claramente vamos a agarrar este para activar en los mostritos está muy caro aquí pues no hay que dejar de pasar el cofre saber fan y acá está la pregunta como no estoy atacando con esta cuenta voy a agarrar aceleradores qué es lo que necesito más aquí necesito realmente mejorar el cofre de caballo de troya y aquí vamos a ir por el oro carnal por tanto te está muy importante carnal saber que realmente ocupa tu cuenta de estero la cuenta estampa nalga estampa nalga y ojalá podamos subir algo más adelante y ahora vamos a ver esta cuenta pequeñita que todo lo que se venga pues al cien al cien carnal realmente pues la estamos ahorrando un montón de aceleradores y realmente pues todo lo que venga para mí es adecuado carnal ya que tengo bastantes aceleradores de normales y van tantos aceleradores de investigación donde vamos a hacer un videito después que les muestro gastando metodó los aceleradores pero eso pasa cada semana cada 15 días nos falta un montón a subir uno o dos millones cada vez que vamos investigando mejor vamos creciendo más entonces vamos a agarrar el cofre de la escarcha muy importante agarrar los cofres de asesino carnal tiene la suerte usa los materiales claramente joyas las joyas muy importantes los cofres que te da un poco más cofres colosal por ejemplo un poco de energía aquí para los eventos de cacería más materiales porque no estoy agarrando esto porque ocupo materiales para mejorar las armaduras de investigación carnal y acá voy a agarrar un poco de aceleradores más gemas aquí voy a agarrar el acelerador de fusión porque obviamente este no estoy poniendo ninguna joya todavía y acá vamos a agarrar la experiencia carnal es muy importante el tamaño de ejército un cofre de nieve o un cofre de la escarcha entonces tienes que notar tú con la armadura que tienes voy a ir por estas realmente voy a ir por más cofres de terror y te ocupamos de este cofre de grifo para mejorar algunas armaduras para que te iban a construir y acá vamos a agarrar joyitas el oro es importantísimo el oro también voy a agarrar y acá pues es caro este el oro pero todavía no subo ni un monstruito entonces más adelante puede que lo ocupe más adelante puede serlo usted entonces aquí también voy a agarrar el cofre de un milenario un poco más de de misiones de gremio si me hace falta y acá un poco de saber fan importantísimo aquí joyas de ataque de arteria a huevo y aquí la gran pregunta a cuatro reubicadores no saber fan a huevo carnal y esto es importante carnal a tenerlo en cuenta los corazones para mejorar tus héroes entonces creo que en esto nos fue muy bien vamos a abrir algunos cofrecitos a ver carnal a ver que nos sale entonces el asesino primero raro no creo que pueda subir alguno vamos a abrir este de 20 bueno lo vamos a dejar para otro vídeo esto ya lo haría en otro vídeo que esté en directo o algo y puedan participar con otras cuentas también que se agarran unos cofres entonces vamos a juntar más cofres que llegue un momento de que quiera hacer una armadura por ejemplo no soy nivel 60 ahorita que quiero hacer esto entonces porque tal si me guardaría todo lo que haga de aquí a cuando haga la nivel 60 y abrimos a ver que nos sale entonces voy a hacer eso un guardado bueno bueno entonces espero que haya gustado el vídeo raza ya sabe deja tu like y suscríbete y adiós